Increíble, imponente, muy lindo, muy lindo de tener la posibilidad de ver al estadio así. En mi caso en particular, desde que estoy acá en Colombia, nunca me tocó un marco como el de hoy. Ni cuando fuimos a Barranquilla, ni cuando fuimos a Medellín, ni tampoco cuando fuimos a Bogotá. Es la realidad, creo que la gente apoyó, hizo su parte. Nosotros adentro de la cancha hicimos lo nuestro. Lamentablemente no alcanzó, pero como dije recién, quizá me vuelvo un poco reiterativo, pero es la realidad que ya tenemos que estar pensando en lo que viene, tanto nosotros, jugadores, como la gente también. Y bueno, el miércoles tenemos otra prueba importante, otro partido muy importante para poder meternos en otra final. Creo que el marco y todo lo que remarcabas vos, que se vio hoy, bueno, es también un poco lo que contagia el equipo. Nosotros de ese lado, se puede decir que nos quedamos tranquilos de poder provocar eso. Ahora está el trabajo de seguir haciéndolo, de seguir provocando esas ganas al hincha de venir, de acompañarnos. Y bueno, queda nosotros seguir enfocados en lo que nos viene y que haya muchas más noches como la que hubo hoy, pero que el resultado sea una victoria y que podamos salir festejando de acá. Gracias.